Después de muchas cuentas, habíamos logrado llegar al campo eléctrico para una carga puntual en movimiento, teniendo en cuenta los tiempos de retardo. Es decir, que tuvimos que deducirlo a partir de los potenciales de Lienard-Biehert, que justamente eran para el caso de una carga puntual Q que se mueve en una trayectoria específica. Ahora vamos a querer obtener el campo magnético y para eso va a ser necesario el vector potencial magnético, por un lado, que a su vez depende del B, del potencial eléctrico que ya teníamos, y también de lo que teníamos de la formulación potencial, esta ya la habíamos usado para el campo eléctrico y ahora tenemos que usar la de que B es rotor de A. Acá tenemos algunas de las fórmulas que vamos a necesitar, B igual rotor de A, la fórmula para el A en términos del B. El gradiente de B después lo vamos a necesitar, que esto lo obtuvimos para el campo eléctrico, y esta fórmula que también viene del campo eléctrico, habíamos hecho cuanto era el rotor de B y quedaban términos de la aceleración y del gradiente del tiempo retardado. Entonces lo primero que vamos a hacer es rotor de A. Esto tiene que ser rotor de esto que está acá. Es B, C cuadrado, B de R, T, o podemos escribirlo sacando el 1 sobre C cuadrado afuera, rotor de B por B. Ahora, tenemos el rotor de un escalar por un vectorial, así que podemos usar esta regla del producto para justamente el rotor de un escalar por un vectorial. Entonces, se lo aplicamos a lo que teníamos, así que vamos a tener 1 sobre C cuadrado, B por rotor de B, menos B vectorial gradiente de B. Entonces, el rotor de B va a ser igual, vamos a necesitar también el B, el rotor de B está acá, y el gradiente de B está acá arriba. El B lo anotamos por acá, es 1, 4 pi, epsilon 0, Uc, Rc, menos R, B. Así que esto es 1 sobre C cuadrado, esto, 1, 4 pi, epsilon 0, Uc, sobre Rc, menos Rb, por esto, menos A vectorial gradiente de Tr, menos B vectorial, todo eso, que es 1, 4 pi, epsilon 0, Uc, Rc, menos Rb, y Rc, menos Rb, B, menos, sigamos acá abajo, C cuadrado, C cuadrado, menos B cuadrado, más Rb, por A, Rb, así que, vamos a ver qué cosas podemos reducir de acá. Acá falta un cubo, este cubo, y también vamos a usar un resultado que teníamos de la cuenta larga del campo eléctrico, gradiente de Tr, es menos R, Rc, Rb, vamos a anotarlo por acá, gradiente de Tr, es igual a menos R, Rc, menos Rb. Así que, vamos a poner acá, menos 1 sobre C, cancelamos un C con los que están arriba, traemos también el 1, 4 pi, epsilon 0, como sacamos un menos, acá tenemos un más y acá un más, así que, afuera vamos a poner Rc, menos Rb, al cubo, luego tendremos un Q, y ahora tenemos que compensar por un Rc, menos Rb, que es todo al cuadrado, A, el menos se fue, lo sacamos afuera, esto, que es menos R, Rc, menos Rb, menos, vamos a seguir abajo, nos seguimos acá, B, vectorial, todo esto se fue, y tenemos Rc, menos Rb, todo por B, menos, C cuadrado, menos B cuadrado, más Rar. Y, acá, esto era un más también, se había ido el menos, entonces, ¿qué nos queda? Menos 1 sobre C, 1 sobre 4 pi, epsilon 0, Q, Rc, menos Rb, Acá tenemos uno abajo, que esto es un escalar que se cancela con este, tenemos uno solo, Rc, menos Rb, y esto tiene un menos, pero lo podemos dar vuelta, de modo que nos va a quedar R, vectorial, A, más, B con B, es 0, y hacemos B contra este R, y vamos a dar los vueltas, este tiene un menos, así que, R, vectorial, B, y acompaña todo esto, C cuadrado, menos B cuadrado, más R, escalar, A. Acá faltó un cubo. Ahora vamos a asociar, tenemos R y R, así que esto es, menos 1 sobre C, 1, 4 pi, epsilon 0, Q, Rc, menos Rb, al cubo, y ahora vamos a poner un R, vectorial, y ahora tenemos, Rc, menos Rb, A, más, C cuadrado, menos B cuadrado, por B, más, sería, R, escalar, A, B. Ahora vamos a hacer un cambio de variable, U es igual a C, R, reversor, menos B. Esto nos sirve, por lo siguiente, U, escalar, R, es hacer, C, R, reversor, menos B, escalar, R, y esto es, hacer, C, R, reversor, escalar, R, menos B, escalar, R, por lo tanto, esto que está acá, es R, reversor, escalar, R, reversor, es decir, esto termina dando R, entonces, R, en módulo, menos B, escalar, R, esto que está acá, es lo que tenemos en el denominador, CR, o RC, menos R, por B, es decir, que con este U, podemos transformar eso, en U, escalar, R, así que, vamos a reescribir esto, en términos de U, acá tenemos reescrito, lo que nos había dado, así que, eso va a ser igual, a menos 1 sobre C, Q, 4 pi, epsilon 0, 1 sobre ahora, es U por R, esto al cubo, R, vectorial, acá volvemos a tener el U por R, U por R, A, más, C cuadrado, menos B cuadrado, B, más, R por A, por B, ahora, recorrimos, la propiedad, vacas menos caballos, tenemos, B, A, C, menos, C, A, B, y eso se lo aplicamos, a este, y a este, para que nos quede, acá todo lo mismo, y acá vamos a tener, este, dejémoslo aparte, C cuadrado, más B cuadrado, y acá vendría, el B, pero en realidad vamos a usar el U, que era igual a, C, el reversor, menos, B, de acá, B, es, eh, C de reversor, menos U, entonces acá podemos poner, C de reversor, menos U, después tenemos, eh, estos dos términos, acá tenemos también, eh, un B, o sea que esto, puede ser también, C de reversor, menos U, ahora, con, este término, U, R, A, y el que vamos a tener acá, que es R, A, U, podemos usar esto, para, eh, obtener un triple producto vectorial, el negativo va a ser este que tenemos acá, que va a ser R, A, U con un menos, es decir que, el C va a ser nuestro U, luego tendremos R, A, pero el que sale afuera del otro es el A, o sea que esto es, el A, por lo tanto, esto es A, esto es R, esto es el U, esto es U, y esto es el R, por lo que, tenemos que esto es R, vectorial, eh, A, vectorial, U, así que, para esos términos, este, y este con estos, vamos a tener, R, vectorial, A, vectorial, U, este término, no lo vamos a poner porque, queda este escalar, por el reversor, y con este R se hace cero, así que, no nos importa, lo mismo este de acá, se va a ir el de reversor, así que, directamente, nos queda un menos U, y esto, bueno, esperemos que todas estas cuentas estén bien, porque ahora viene la parte importante, es, traer quién era el campo eléctrico, porque es muy parecido a lo que tenemos, E es, RT, igual, Q, 4pi, epsilon, 0, ER, en módulo, R por U, cubo, C cuadrado, menos B cuadrado, U, más R, vectorial, U, vectorial, A, y lo que decíamos, está casi igual, pero, tenemos un menos ahí, pero bueno, podemos cambiar esto, al revés, sacar un menos, y este menos, y conversarlo con el menos que tenemos afuera, de esa forma, podemos finalmente escribir nuestro B, de RT, como, el 1 sobre C, ahora positivo, Q4pi, epsilon, 0, lo tenemos acá, esto lo tenemos acá, tenemos un R, pero acá tenemos el módulo, así que nos va a alcanzar con poner, el versor, vectorial, todo esto, que ahora sí, lo tenemos igual, porque cambiamos el signo, es decir, por ERT, así que, el campo magnético, de una carga puntual, siempre es perpendicular, a, el campo eléctrico, y, al vector, desde el punto de retardo, es decir, desde, el punto fuente, así nos queda, el campo magnético, después de toda esta cuenta, terminó, no siendo una cuenta tan larga, como la de, campo eléctrico, de hecho, en el campo eléctrico, quedó algunas cosas pendientes, donde pusimos directamente, los resultados, pero el campo magnético, salió un poco más corto, nada más, porque dependió, del resultado, del campo eléctrico,